Un concepto clave para la modernidad es el de la libertad, y más en concreto la libertad individual, que ha sido objeto de preocupación tanto para la filosofía liberal o filosofías liberales como para las libertarias. Antes de entrar en harina sobre las diferencias, con todo lo que tiene eso de relativo, las diferencias entre las diferentes concepciones, libertad negativa, libertad positiva... Me gustaría lanzar unas reflexiones en torno a una noción de libertad que aparece en este libro, en la gran transformación crítica del liberalismo económico, de Karl Polanyi, que aparece un poquito antes de mediados del siglo XX. Curiosamente aparece en una época, y no sé si incluso en el mismo año, que este otro libro, Camino de servidumbre, de Friedrich Hayek, este liberal de la escuela austriaca, que mantiene, no sé si decir, tesis opuestas, o al menos una línea antagónica, ya que identifica cualquier forma de socialismo con el horror totalitario. Bueno, el libro es de una simpleza, yo creo, de un baniqueísmo atroz. Incluye, por ejemplo, en las familias socialistas, también a cualquier forma de fascismo, nacionalsocialismo, el propio fascismo italiano, y, eso sí, sin mencionar para nada, el anarquismo. El anarquismo que nace a mediados del siglo XIX. Polanyi, en su libro, pues lo que denuncia es ese proceso por el cual, debido al, efectivamente, al liberalismo económico, al sistema capitalista, pues la sociedad se acaba convirtiendo en un gran mercado, donde incluso las personas acaban siendo mercancías. Y para el caso que nos ocupa, Polanyi consideraba dos concepciones de la libertad en las sociedades modernas, las sociedades complejas. Una sería una concepción negativa, que explotaba a los semejantes, a los supuestos iguales, buscaba beneficios ilimitados e impedía los beneficios públicos debido, gracias a la innovación tecnológica. La otra concepción sería positiva, concretada en libertades elementales, de conciencia, de reunión, de expresión, de libre elección o supuesta libre elección, pero que serían libertades subsidiarias, es decir, un subproducto del mismo sistema económico que para él producía las libertades perversas. La concepción del liberalismo clásico sobre la libertad es eminentemente negativa. Esto es, el derecho a la interferencia y a la independencia en lo que atañe al proyecto privado de cada individuo. La distinción entre libertad negativa, esta que hemos mencionado, y la libertad positiva, el derecho a participar en la gestión de la sociedad, la realizó ya Benjamin Constant, aunque la revitalizaría Isaya Berlin en el siglo XX. Desde este punto de vista negativo, el ser humano sería más libre si disfruta de un espacio en el que no puede ser obstaculizado por otros, en el que puede actuar sin interferencia ni coacción. Entonces, la opresión estaría definida por el papel que juegan los otros, directa o indirectamente, para frustrar los deseos propios. Pero, si la libertad para los liberales clásicos vendría a estar determinada por dicho espacio de no interferencia, nunca estuvo del todo claro la amplitud del mismo. Para estos autores no podía ser ilimitado, lo cual conduciría al caos social, por lo que los límites debían ser establecidos por la ley. Sea como fuere, parece que la libertad liberal traza una frontera entre la vida privada, donde habría una parte siempre inviolable e independiente del control social y la autoridad pública. Conviene también matizar, al menos desde la perspectiva de autores como Isaya Berlin, que desde el enfoque liberal, la libertad no estaría vinculada a otros factores como la igualdad, la justicia o la moral. Desde este punto de vista, la libertad liberal, insistiremos en que desde cierta perspectiva eminentemente negativa, niega otras concepciones de la misma como serían la libertad social o la libertad económica. Yo creo que de entrada pueden apuntarse diversas objeciones a esa concepción de la libertad como negativa, como no interferencia separada de la autoridad política. De esta manera, un régimen abiertamente despótico, plagado de injusticias y desigualdades, puede muy bien dejar cierto margen de libertad a sus súbditos, cierto margen de libertad individual, que puede coincidir con esa concepción de la libertad negativa, liberal, vista de modo simplista. Como ya he apuntado, Isaya Berlin actualizó esa distinción entre libertad negativa, es decir, libertad de algo, con libertad positiva, libertad para algo. De esta manera, se plantea la cuestión sobre la organización social y política vinculada a la libertad, por lo que se trasciende la mera concepción negativa de la misma. En un primer vistazo, la libertad de poder elegir, junto a la libertad de que otros no puedan impedirnos hacerlo, parecen cosas muy similares. Sin embargo, algunos liberales han criticado la concepción positiva de la libertad al identificarla con una fragmentación del yo, de la individualidad. Según esa fragmentación, un yo sería irracional e inferior, y otro sería real, autónomo y racional. De esa manera, el supuesto yo auténtico puede trascender al propio individuo y ser reclamado por un todo, en forma de estado, de iglesia, de clase, de raza... De esa manera, se impone una voluntad única y colectiva para justificar la mayor de las opresiones. La libertad positiva puede concretarse también en la participación de todos los miembros de la sociedad en el poder público. Los liberales, por lo general, tras la Revolución Francesa, advirtieron del peligro de que la eclosión de libertades positivas acabara destruyendo demasiadas libertades negativas. Dicho con otras palabras, la soberanía del pueblo podría acabar destruyendo la soberanía individual. Insistiremos que para el liberalismo el principal valor del derecho positivo es salvaguardar una libertad individual dentro de una sociedad donde se establecen fronteras con espacios inviolables por la autoridad pública. Liberales modernos, como es el caso de Hayek, rechazan de pleno la libertad positiva, ya que consideran que no se puede equiparar la libertad con el poder para actuar. Según esta visión, el poder no podría distribuirse por igual. Aunque ciertos liberales suelen ser pertinaces y creemos que excesivamente simplistas en su concepción negativa de la libertad, justo es insistir en otros enfoques que podrían también encuadrarse en la tradición del liberalismo. Es el caso de los de Spinoza y Kant. Estos autores, lo cual podría verse como una concepción más positiva de la libertad, aunque rechazando la gestión colectiva, la observan como la posibilidad de la autodeterminación individual en base a la racionalidad. Podemos entenderlo como una visión de la libertad como autonomía individual que ha sido objeto de crítica por parte de los liberales más conservadores. John Gray, en su libro sobre el liberalismo, por ejemplo, menciona dichas críticas aunque acaba concluyendo Un hombre libre es aquel que posee los derechos y privilegios para pensar y actuar autónomamente, para regirse a sí mismo y no ser gobernado por otro. Veremos que dicha aseveración, en nuestra opinión, solo cobra auténtico sentido con las ideas libertarias. En cualquier caso, concretando ya libertades básicas como son la de conciencia, la de expresión, la de reunión, la de movimiento, los liberales o gran parte del liberalismo alude sobre todo a protección jurídica, aunque sea en su forma más elemental. Entre estas libertades estaría también la económica, que para los liberales va unida necesariamente a las instituciones de la propiedad privada y el libre mercado. No obstante, justo es decirlo, dentro de una tradición que el liberalismo, que es poliédrica y a veces con concepciones abiertamente enfrentadas, hay que decir que alguna admite cierta perspectiva social de la libertad positiva, que estaría ya más alejada del liberalismo clásico y no admitiría la libertad simplemente como ausencia de coacción. De esta manera, pues se admitiría la posibilidad de que cada persona tenga los recursos y oportunidades necesarios para poder llevar a cabo su proyecto vital, que es algo bastante elemental. Por lo tanto, se entiende que disponer de dichos medios es parte de la libertad misma, por lo que hay que extenderla a la facultad o potestad para hacer y disfrutar, es decir, una concepción positiva. La visión y preocupaciones de los anarquistas sobre la libertad, ya desde los inicios decimonónicos, parecen más complejas y extensas que las de los liberales en cualquiera de sus formas. Según el enfrentamiento entre las concepciones negativas de la libertad como deseo de limitar la autoridad y la positiva como intención de apropiarse de ella, veremos ahora una visión que trasciende ambas. La libertad, por supuesto, resulta primordial en el anarquismo, pero resulta inseparable, o tal vez una conclusión obvia si se desea, no solo de la libertad de uno mismo, sino de la del conjunto de la sociedad, de la lucha contra la dominación. Si se ha considerado, por parte incluso de algunos anarquistas, como Rudolf Rocker, que el anarquismo es una síntesis de las dos grandes corrientes de la modernidad, socialismo y liberalismo, es posible que al examinar el concepto de libertad en un caso y en otro, podamos establecer bastantes matices. Si la libertad liberal es fundamentalmente negativa, en el caso del anarquismo, se trata de una visión mucho más compleja, y obviamente también positiva, al enriquecerse con la convivencia social y la práctica de la solidaridad. Dentro del anarquismo, tanto la libertad como la autonomía del individuo, en lucha constante contra toda autoridad coercitiva, estarían protegidas en primera instancia por el federalismo, por una estructura federal, frente a todo poder centralizado. No obstante, se considera permanentemente la amenaza en la práctica que supone toda organización social, por lo que se rehúye la delegación de toda potestad individual en otros, lo cual supondría una enajenación de la soberanía individual. Si hay algo central en la filosofía anarquista, es la libertad, y va unida inevitablemente a la igualdad. Y conviene aclarar a los críticos liberales que se produce dentro de una visión, de una filosofía, que rehúye totalmente la uniformidad, apuesta por la individualidad y por la pluralidad. De esta manera, la complejidad de esta concepción de la libertad, que no por casualidad se llama libertaria, conduce a considerar que para los anarquistas se trata de un objetivo a conquistar de una búsqueda permanente, que es una forma de expresarlo muy bella. Puede considerarse la libertad anarquista como la más rica y compleja que nace en la modernidad. Insistiremos en ello, especialmente frente a la acaparación del término y de la supuesta concepción libertaria por parte de ciertos liberales en la actualidad. Lejos de limitarse donde comienza la libertad ajena, como afirman pertinadamente los liberales, y ojo, como también nos han empapado a todos desde pequeñitos con esta visión, la libertad del individuo se completa y se enriquece gracias a un contexto de plena libertad para todos. Merece la pena también tener en cuenta visiones libertarias actuales como la de Tomás Ibáñez, estableciendo una relectura del anarquismo moderno cuando considera que la libertad y el poder no están necesariamente en una situación de oposición simple. Desde ese punto de vista, las relaciones de poder pueden constreñir la libertad, evidentemente, pero también pueden hacerla posible o incrementarla. De esa manera, es posible una nueva interpretación de la conocida máxima de Bakunin acerca de que nuestra libertad no se limita con la de los demás, sino que se enriquece y amplía. La libertad, por lo tanto, adquiere así una estimulante vinculación con el poder desde la visión libertaria. La del anarquismo es una visión negativa de la libertad, por supuesto, en cuanto a liberación de obstáculos y no interferencia de un poder centralizado, pero se completa con una concepción positiva en cuanto a capacidad para actuar y crear de forma innovadora en un contexto social tendente a la igualdad y con el paradigma predominante de la solidaridad. Frente al reduccionista y abstracto concepto de la libertad que pretende tantas veces el liberalismo, para el anarquismo se trata de una posibilidad concreta que tiene cada individuo para desarrollar sus potencialidades también en un determinado espacio público. Y donde yo creo que ya se abriría un abismo moral entre el liberalismo y el anarquismo es al observar este la libertad también como social y solidaria, que es algo, insistiremos también en ello, solo apuntado en ciertas corrientes liberales, actuales, muy enfrentadas a otras. Hay que decir que si ningún ser humano puede ser libre fuera del contexto social, tampoco puede serlo sin el concurso de alguna manera de toda la colectividad. Dos elementos aparentemente antagónicos conviven en la filosofía acrata, lo individual y lo social. Sería la autonomía personal la que busca la emancipación colectiva mediante la solidaridad, pero no con soluciones definitivas, conviene también aclararlo, sino con la permanente búsqueda de armonía y equilibrio. Libertad, como ya hemos afirmado, va de la mano de igualdad en la filosofía acrata, pero no de una manera meramente formal a nivel jurídico como pretenden los liberales, ya que se observan las leyes y las instituciones tantas veces como sinónimo de privilegio de unos pocos, sino como una realidad social precisamente para impedir que el privilegio sea de una minoría. Insistiremos una vez más en que la libertad no es, por lo tanto, meramente negativa para el anarquismo, sino que encuentra una concepción positiva en la predominancia de la cooperación social. Libertad, igualdad y solidaridad como una visión integral van de la mano en los libertarios. La del anarquismo, nos reafirmamos en ello, parece una visión mucho más rica y extensa que la liberal, no limitando la libertad solo a los ámbitos económico, social y político, sino abarcando otros campos como el pedagógico, el artístico o el literario. Justo es decir, a modo de conclusión momentánea, que no puede negarse que el liberalismo, al igual que el anarquismo, coloca retóricamente en lo más alto de sus valores la idea de la libertad. También resulta indudable que existen puntos de conexión entre ambas filosofías y que, incluso, ambas comparten un ideal de emancipación. Sin embargo, donde se separan drásticamente es no solo en causas, medios y finalidades, sino en la permanente búsqueda dentro del anarquismo por conciliar la libertad individual con la colectiva como herramienta fundamental para construir una sociedad solidaria en la que la libertad de unos no pueda ser obstaculizada por la libertad de otros. La concepción liberal de la libertad, una vez más, definida en términos negativos, alude a un espacio de no interferencia y a un estado en el que se ha apartado el constreñimiento. Desde este punto de vista, la libertad sería poder hacer lo que queramos. Ya, muy bien. Pero rara vez, los liberales profundizan en los mecanismos que llevan a la construcción del sujeto y a su deseo. Ni tampoco definen cómo se constituyen esos espacios supuestamente libres, que a menudo son producidos por ciertos dispositivos de poder de forma obvia. También, anarquismo y liberalismo parecen adoptar un terreno teórico común si conciben libertad y poder relacionado sólo de forma antitética. Es decir, existe libertad con ausencia de poder. Sin embargo, si concretamos en el caso del Estado del poder político, a menudo el liberalismo enmascara ciertos mecanismos de dominación en ciertos espacios que pretende presentar como libres al insistir en la limitación del poder o en su supuesta neutralidad. El anarquismo, de modo muy diferente al vincular la libertad más con una serie de prácticas, se ha preocupado por su construcción en determinados espacios, por lo que el ejercicio de la libertad estaría íntimamente unido a un modo de organización social con las circunstancias políticas y económicas que la posibiliten. De esta manera, se comprende que la concepción anarquista de la libertad esté condicionada por otros valores como la justicia o la igualdad que la otorga en sentido. Podría decirse que la libertad frente a todo mecanismo de dominación sería por un lado un ejercicio de resistencia y por otro y a la vez un ejercicio inacabable dentro de su construcción. Desde este punto de vista resulta bastante inasumible una idea de la libertad como algo vendible, como una oferta más del mercado ajena a cualquier vínculo social y solidario, tal y como a menudo aparece en esta sociedad que se define como liberal. Hasta muy pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!